Tengo la libertad de hablar de este tema de geometría porque he probado muchísimas e-bikes. La geometría es tan sumamente importante porque es lo que define el comportamiento de una bicicleta. ¿De qué te sirve una tope de gama si luego no le vas a sacar rendimiento porque igual no es tu bici? Seguridad, rigidez, comodidad, eficiencia al pedaleo, rodadura y estabilidad. La geometría está pensada y diseñada para el uso que le pertenece. Voy a tocar las medidas que yo siempre tengo en cuenta, para mí las más importantes. Ángulo de dirección, altura de dirección, tubo superior, con el reach, ángulo de sillín, la altura de pedalier, medida de vaina, entre ejes. Hay muchas más medidas pero para mí un poco ya más secundarias. ¿Qué pasa? Bueno, este vídeo va de geometría. Lo que voy a explicar en el vídeo son las grandes diferencias según geometría que tenga. Una bicicleta. Y así te va a ayudar a elegir una futura compra que vayas a hacer o estés pensando hacer o para conocer mejor la bicicleta que ya tienes. ¿Vale? Entonces, pues bueno, de eso se trata el vídeo de hoy. Bueno, decir que igual el tema geometría ya es un tema un poco desfasado, ¿vale? Y bueno, y cada día pues se tienen más conocimientos de medidas, ya digo geometría, porque en todas las páginas web pues nos lo facilitan mucho esa información. Que como ya sabemos en casi todas las páginas web, en la punta abajo, tenemos un croquis de lo que es el cuadro donde nos informa de todas sus medidas, ¿vale? Longitud y ángulos, ¿vale? De todo lo que es el cuadro. Pero ya el primer consejo. No nos confiemos mucho en las webs, ¿vale? Es muy triste pero es la realidad. Muchas veces he mirado una bicicleta que me ha interesado en web, he visto la geometría y tal, y luego he ido a la realidad, a la bici en físico, he medido al milímetro, como hay que medir una geometría lógicamente, y no se han parecido en nada muchas medidas, ¿vale? Así que, primer consejo. Nunca nos fiemos de lo que dice una web. Igual que con el peso, pues con la geometría nos va a pasar lo mismo, ¿vale? Así que, mucho ojo. Bueno, sin irnos muy lejos, Rocky Mountain no tiene nada que ver las medidas que dice en web a las medidas reales, ¿vale? E incluso son mejores algunas medidas, son mejores en físico que en la web. Pero no me preguntéis por qué, que no entiendo por qué hacen esas cosas, la verdad. Ya sé que este vídeo va a ser un poco delicado porque a mucha gente, pues no le gustará, no le molará mucho de ver aquí un tipo en un vídeo diciendo, e igual que después de haberte gastado una fortuna en la bicicleta que ya tienes, te has equivocado, ¿vale? Así que lo haré con la mayor suavidad que pueda. Y bueno, a algunos no les gustará por eso porque igual se han equivocado, pero a otros sí que les gustará el vídeo por lo que he dicho antes. Para ayudar a gente que venga a este mundo, que no tenga mucha idea del tema. Y creo que este vídeo le va a ayudar bastante, ¿vale? Ya que tengo, creo que tengo la libertad de hablar de este tema de geometría porque he probado muchísimas e-bikes. O sea, muchísimas e-bikes. Yo diría que todas las, y desde que empezaron, porque llevo probando e-bikes casi, casi desde que empezaron, rodando con ellas, ¿vale? Estoy, la verdad es que bastante metido en este mundo. Entonces, como iba diciendo, como he probado tantas geometrías cortas, largas, largas de atrás, cortas de atrás, mixtas, lo que te hace con eso es ser más sensible a la hora ya de probar, ¿vale? Mucha gente dice que un centímetro en una geometría no varia a otra, que no lo tenga, que tenga un centímetro más o un centímetro menos, pero puedo asegurar que sí se nota y mucho, ¿vale? Yo en este caso, todas las e-bikes, o casi todas las e-bikes que he probado, las he probado en mi terreno, ¿vale? El circuito, que los tengo muy testeados. Ya sé que la primera toma de contacto no te va a ofrecer conocer una bicicleta al máximo, pero al testear en mi terreno donde ya llevo tantas salidas y ya creo que sé el comportamiento que tiene que tener una bicicleta o las diferencias que tiene que tener esa bicicleta en ese terreno, pues entonces yo lo aplico a, bueno, a luego, pues cómo hago los test, ¿vale? Cómo doy las explicaciones y en este vídeo, pues me ayuda un montón a eso, a sentirme libre, a hablar con seguridad y a explicar lo mejor que pueda, pues eso, cómo se nota realmente cuando tienes una geometría diferente a otra para según qué uso vayas a hacer con la bicicleta. La geometría es tan sumamente importante porque es lo que define el comportamiento de una bicicleta, ¿vale? Mucha gente se deja llevar más que por geometría, por montaje y por precio, ¿vale? ¿Cuántas veces nos escuchamos? Yo me he comprado esta bicicleta porque me ha costado 7.000 euros y es la tope de gama, va cargada de casi más. El tema montaje es bastante delicado y daría para otro vídeo. Claro que es importante, es muy importante el montaje de una bicicleta, pero si la base, que la base, digamos, es el cuadro, la geometría, no es la adecuada para nuestro pilotaje ni para el uso que le vamos a dar, según en qué terreno montamos habitualmente, pues de qué nos vale llevar la bici llena de oro. O sea, creo que no tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, a la hora de comprar o elegir una bicicleta, me guío, lo primero que me guío son por los números, ¿vale? Por su geometría. Bueno, porque sé a fondo fijo que me va a ayudar más un centímetro que una horquilla que tenga los tubos de color dorado o negro, compartiendo, por ejemplo, el mismo cartucho. Y luego, para tocar un poco más las narices, ¿de qué te sirve una tope de gama si luego no le vas a sacar rendimiento? Porque igual no es tu bici. Siempre digo que una tope de gama para lucirla bien, porque el que se compra normalmente, el que compra una tope de gama, como en este caso, pues bueno, es para destacar un poco. Pues una tope de gama, ¿de qué nos vale llevar, como digo, una si no vamos a ir delante del grupo dando ruedas a todo el grupo, ¿no? Para lucir una tope de gama, yo siempre digo que tiene que destacar. No solamente el oro que reluce cuando le da el sol. Vale, pues antes de adentrarnos en medidas de geometría, ¿vale? Que es lo importante del vídeo, o eso creo, para que está destinada una bicicleta según su geometría. El tema está en que, para generalizar un poco lo que hemos hablado de aquí atrás, el tema está en encontrar una bicicleta que se adapte a ti, ¿vale? Que creas tú que está hecha para ti, según su medida, para tu pilotaje, y para sentirte bien, con buenas sensaciones, con muy buen control, en las zonas por las que te muevas, ¿vale? Eso te lo va a decir una geometría, unos números de geometría son los que van a destacar, te van a dejar las cosas claras y te van a decir, esta bicicleta puede ser perfecta para mí, ¿vale? Porque la geometría es la descripción de la bicicleta y me informa que por los sitios donde me muevo es lo que necesito, ¿vale? Porque mucha gente, cada uno con su dinero, hace lo que quiere y se lo gasta en lo que quiere. Compra bicicletas muy tochas, ¿vale? Muy, bueno, una super enduro para hacer al mountain o para hacer lo que se ha hecho de toda la vida, pues correr sendas con una XC, una bicicleta de rally, ¿vale? Valer, claro que vale, o sea, va a valer una enduro, va a valer para ir a comprar el pan o para ir a darse un paseo por el lado del río, por la vía verde, está claro, pero no está destinada, no está hecha para ese uso, ¿vale? Con lo cual, te has equivocado de compra directamente, o sea, no has comprado una bici adecuada para ti. Si no, solamente tenemos que pensar que no tiene ningún sentido que haya tanta variedad de bicicletas, ¿vale? Pero sí que lo tiene porque cada variedad de bicicletas es para una disciplina, es para un uso diferente. La geometría está pensada y diseñada para el uso que le pertenece. Bueno, ahora sí que sí, vamos ya con la magra del vídeo, que yo creo que ya está bien. Las características más notables que se aprecian según variedad de medidas en geometría son seguridad, rigidez, comodidad, eficiencia al pedaleo, rodadura y estabilidad. Voy a tocar las medidas que yo siempre tengo en cuenta, ¿vale? Para mí, las más importantes. No voy a decir medidas perfectas porque creo que medidas perfectas tengo prohibido decir. O sea, no puedo decirte a ti medidas perfectas para mí por lo que estábamos hablando antes. Es una cosa muy personal. Cada uno tiene que ver qué medida necesita. Entonces, que nadie te cuente historias de que esta bicicleta es la mejor del mundo. No, esta bicicleta sí que es la mejor para mí. De hecho, es la mejor, es la e-bike que mejor he llevado y la que mejor se ha adaptado a mí y yo a ella. Pero no te voy a recomendar nunca esta bicicleta a ti. Te recomendaré que la pruebes para ver si es tu bicicleta, ¿vale? Pero eso de que, buah, yo tengo la mejor bicicleta para todo el mundo y esta es la mejor e-bike del mundo, no voy a vender nunca eso porque creo que el que venda eso está pagado por una marca o está engañando o no tiene ni idea realmente. Así que vamos a hablar de medidas generales, ¿vale? Para todo el mundo y así vas a ver si una medida se te va a gastar más a ti o menos, ¿vale? Lógicamente. La primera medida que vamos a tener en cuenta es ángulo de dirección, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta esta medida porque es la primera toma de contacto a absorber un obstáculo, ¿vale? Lo primero que va a llegar es la rueda de adelante. ¿Cómo se va a absorber eso? Pues implica mucho según qué ángulo de dirección tengas, ¿vale? No siempre mucha gente dice, buah, yo ángulo de 63 grados que no falte. A ver, como estábamos hablando antes, según está pensado para un uso o para otro. Un ángulo abierto, muy abierto, está hecho para ir muy fuerte, para tener mucha estabilidad en la bicicleta, en zonas muy rápidas, en líneas rectas que no tienes que tener mucho control ni jugar mucho con la bicicleta, pero el tema cambia cuando las cosas pues se vuelven diferentes, ¿vale? Cuando tenemos zonas muy ratoneras, que hay que estar trabajando mucho la bici, pues un ángulo muy abierto se va a volver muy perezoso para mover, muy lento. Cada día las enduro se hacen con ángulos más abiertos, ¿vale? Eso llegó a ser casi un problema por el tema de la rigidez, ¿vale? Aquí en la dirección. Por eso también se hizo, bueno, ahora casi todas las e-bike ya llevan horquillas de 38, también por eso porque cada vez son más abiertos los ángulos y necesitan más rigidez. Pero de todas formas, pues cuanto más ángulo abierto, digamos, que sepas que más va a sufrir realmente también el tubo de dirección. Seguimos con otra medida, con altura de dirección. Yo siempre, a pesar de que me cuesta mucho encontrar bicicletas con dirección baja, pero yo la prefiero baja porque, a ver, el manejo es más reactivo, ¿vale? Es como más agresivo el giro, ¿vale? Mucho más reactivo. Tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, también la posición racing, a mí me gusta ir bastante racing, me gusta ir encima de la bicicleta, encima de la dirección. Pero eso no es siempre bueno porque si tienes, por ejemplo, problemas de espalda y tal, eso te va a ayudar a crecer los problemas. O sea, al ir ahí bajo ahí en posición racing, pues la verdad es que muy bien nos va a ir. Entonces, eso es un tema un poco delicado. Mucha gente lo que hace luego, a lo mejor se ha equivocado porque ha comprado una bicicleta con dirección baja y luego no vemos anillas que lleva un tanto de anillas, tanta altura aquí como aquí de anillas, ¿vale? Eso sí que no lo recomiendo para nada. Eso de arreglar, de hacer arreglos con anillas, yo lo veo fatal, ¿vale? Porque pierde muchísima rigidez, muchísimo contacto con la bici en el terreno, pierde sensaciones, o sea, sobre todo rigidez, ¿vale? La rigidez siempre hay que contarla, desde el eje pasante de la horquilla hasta la altura del agarre de sillín. De sillín no, de manillar, me voy. Entonces, pues bueno, cuanto más largo sea, pues muchas menos sensaciones o muchas más malas sensaciones vas a tener, ¿vale? Más incontrolable va a ser todo. Entonces, pues bueno, siempre buscar una altura que te vaya bien por problemas de espalda, futuros problemas para ahorrárnoslo. Y, pues bueno, algo que sepas tú que vas a controlar bien. Yo, por ejemplo, llevo aquí tres anillas. No las llevaría, pero por problemas, porque me intento cuidar un poco, por problemas de espalda, que ya tengo algunos, pues intento no ir tan rascinante, iba mucho más rascinante que ahora. Ahora intento ir un pelín más arriba, ¿vale? Temas de la edad. Vale, seguimos con medidas. O sea, tubo superior, que le diríamos esta medida desde eje de dirección hasta eje de tija. Esta medida hay que tenerla muy en cuenta a la hora de elegir talla, ¿vale? Porque muchas, cada día son más grandes las bicicletas, sobre todo las e-bike, por tema batería, por tema de motor, por bueno, que siguen siendo muy grandes. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, no por el tendero que te diga, sí, sí, esta es tu talla, no siempre hagas caso a eso. Piensa y ve muchas medidas, que valen mucha pasta para equivocarnos. Ya lo dije en un vídeo, expliqué cómo elegir talla, ¿vale? O según cómo pienso yo, de cómo evitar tener problemas según la compra que hayas hecho. Entonces hay que tener en cuenta lo más importante en eso, ¿vale? En la talla. Luego, lo que nos va a ofrecer, pues, bueno, eficiencia al pedaleo cuando vamos subiendo. Ya que esta medida solamente la vamos a apreciar cuando estemos sentados en la bici. En el momento que nos pongamos de pie, que nos paremos, ya la importante va a ser el reach. Que esa medida es diferente al tubo superior, ¿vale? Esta medida lo que nos va a dar es comodidad. Lo mismo por tema de espalda también nos puede evitar bastantes problemas. Si llevamos una talla acertada o una medida acertada. Y también, bueno, para el tema de subir por sitios técnicos, si eres de tirón, de ver un paso y lo subes a pedales ahí a ver si le llegas, ¿vale? A fuerza bruta, o se podría decir. Esta medida así es larga, te va a ayudar, ¿vale? Si eres más bien escalador de ir poniendo la bici, de ir jugando con la bici, pum, pum, poniéndola. Pues está claro que cuanto más corta una bici, pues mejor te la vas a llevar, mejor vas a escalar con medidas cortas, lógicamente. Así que medidas a tener muy, muy, muy en cuenta. Vale, ahora sí que vamos con el reach, ¿vale? Que esa medida la tendríamos sacando vertical este punto del eje pedalier hasta el punto de centro de dirección, ¿vale? Esta medida, a ver, depende mucho ahora de cómo esté puesto el motor, ¿vale? Ahora está claro que la tendencia es de poner mucha batería, de 750, 8, 850, bueno. Entonces, pues bueno, la tendencia es que el motor lo están desplazando un pelín atrás. Cuanto más desplazan el motor atrás, mucho más espacio hay de reach, ¿vale? O bueno, o de parte delantera en general de la bicicleta, sobre todo en e-bike en este caso. Entonces, pues eso, que lo normal ahora es ya encontrar casi todas las e-bike, ya digo en este caso, largas de adelante, ¿vale? Cada día son más largas y es por eso, porque el espacio lo tienen que buscar en algún lado, tienen que estirar la bici por algún lado. Entonces, prefieren, lógicamente, en vez de estirar de atrás, llevarse el peso para atrás o arriba, pues llevárselo abajo y buscar el espacio, pues aquí, ¿no? Donde debe. Un reach largo lo que te va a ofrecer es estabilidad, manejo, o sea, tener espacio en manejo para que no toques, pues en salto o cuando mueves mucho la bici, para tener mucho espacio aquí, una vez que vas de pie, ¿vale? El reach siempre se cuenta, esa medida se cuenta para bajar, ¿vale? Ya que vamos siempre de pie y es cuando cuenta la medida, una vez que vamos en posición, vamos agarrados, pues el espacio realmente que nos queda, ¿vale? Hasta el manillar. Entonces, pues bueno, cuanto más espacio realmente, pues más seguridad nos va a dar, más estabilidad, más eso, más espacio de control, ¿vale? Un reach corto, pues te va a ofrecer más nerviosismo en la bici, más, más, vas a tener que trabajar muchísimo más la bici, ¿vale? Más nerviosa, más inestable, más insegura, bueno, estoy diciendo lo mismo. Una bici un poco loca, ¿vale? Entonces, el reach también es una medida muy importante, ¿vale? A la hora de elegir talla, ya hemos dicho que es el tubo superior, pero el reach no es menos importante porque si tienes un reach corto, para pedalear a lo mejor vas bien, pero una vez que te subes la bici y te pones en parado, es cuando la bici te puede venir corta, ¿vale? Te puede venir pequeña. Entonces, también hay que tenerlo muy en cuenta el reach porque es una medida muy, muy, muy importante. Otra medida muy importante, ángulo de sillín, ¿vale? Aquí tenemos eficiencia al pedaleo y comodidad, ¿vale? Cuanto más vertical tengamos, aquí porque está la bici puesta para arriba, pero bueno. Cuanto más vertical tengamos el punto de eje pedalier a el punto central del sillín, de la tija, digamos, pues más, menos contaminadora va a ser la pedaleada, ¿vale? Más eficaz. Está claro que más bajadora va a ser la bici siempre, cuanto más cerrado el ángulo de sillín, pero hoy en día, como vamos de pie y hoy en día lo que quieren, sobre todo en la de bike, en bicicleta en general de enduro, pues eso, que no sean tan contaminadoras porque antes era un penco, antes eran unos pencos porque llevaban mucho ángulo e ibas ahí pedaleando ahí para adelante, ahí como, vamos, como un loco, ¿vale? Y te quedabas atragantado ahí en las cuestas algunas veces o en las subidas técnicas, no podías remar con la bici, ¿vale? A consecuencia de eso. Pero hoy en día la verdad es que es ya difícil de encontrar un mal ángulo, ¿vale? Y bueno, ya con motor en e-bike, pues, ¿para qué queremos más? Pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues, más comodidad vamos a encontrar y eso, y más eficiencia en pedaleo siempre cuando sea, pues, bastante vertical. Vale, otra cosa también bastante importante es la altura de pedalier, ¿vale? Siempre medimos, no nos confundamos con esta medida, porque la altura de pedalier siempre se mide, a ver, la geometría siempre se mide desde ejes o entre ejes, ¿vale? Entonces, se va a medir desde el eje pedalier hasta la base del suelo, digamos, un suelo firme, un suelo a nivel, lógicamente. Entonces, esta medida es muy importante porque cuanto más baja, más estabilidad va a tener la bici. Esto se va a notar muchísimo. Pero también va a ser una rompedora de motores. O sea, la bicicleta va a ir tocando por todos lados. Si no, motor, bielas, cuando vamos ahí jugando con las bielas y tal, a veces hasta nos podemos caer. Y luego lo llevamos todo hecho una porquería de meterle viaje y de tal. Dentro de lo que cabe, que es algo natural, porque nos movemos por sitios muy rocosos, muy escarpados, llenos de escalones y tal, y es muy normal de ir pegando de vez en cuando toques. Pero claro, si llevas una bicicleta baja, pues va a ser una... Vamos, va a ir arrastrándolo todo. Lo va a hacer todo yesca, ¿vale? Entonces, el tema es tener muy, 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 muy claro la altura que va a ir cómodo con... Con... De eje pedalier, altura de eje pedalier, ya digo. Esto es muy importante también. Parece una tontería, pero es muy importante para gente que tiene un peso un poco elevado, porque la suspensión, cuando baja la bici, la bici se abre y la bici baja, ¿vale? Cuando vamos dando pedaleada para arriba, en sitios técnicos fundimos la bici para absorber y tal. Entonces, gente que tiene un peso un poquillo elevado, siempre va a chafar mucho más la bici, aunque lleve su sac y lleve lo que lleve, pero seamos realistas. Va a chafar más las suspensiones. Entonces, va a tener mucha más facilidad de ir pegando golpes aquí abajo, ¿vale? Nada más que esta medida ya... Ya demuestra que unos milímetros, no unos centímetros, sino unos milímetros, ya son muy importantes para elegir una bicicleta con una geometría otra. Vamos con una medida, creo que de las más importantes, ¿vale? Sobre todo para los ingenieros, porque se rompen la cabeza con esta medida. Es medida de vaina. La vaina se mide, el largo de vaina se mide desde eje de pedalier a eje pasante de la rueda trasera, ¿vale? Esta medida, como digo, lleva a locos a todos los ingenieros de todas las marcas, porque están con la lucha ahí de a ver quién es capaz de quitar de una temporada a otra unos milímetros, ¿vale? Eso se tiene ahora bastante difícil, porque, bueno, ahora con los motores grandes, que es que no se van, de momento no se van. Las baterías, que ahora, pues bueno, como hemos dicho antes, ahora tienen que buscar el espacio aquí, ganar un poco de espacio aquí, para meter batería por un poco debajo, para meter vatio ahí, pila ahí, como puedan, ¿vale? Luego el sistema de suspensión también se lleva ahí una buena parte de medida para no poder... Vale, pues seguimos grabando con el móvil, porque la GoPro ha muerto. La batería ha dicho adiós. Seguimos con las vainas, que ya no sé por dónde me he quedado, pero bueno, que como comentaba, se ha grabado. Que las marcas, pues lo tienen cada día más difícil, pero bueno, por ahí están con la lucha de que, pues intentando de que cada modelo, cada versión de cada año que llega, pues sea unos milímetros más corta, ¿vale? Eso es muy importante. Los ingenieros van locos perdidos con esta medida, ya digo. Es tan importante la medida de vainas porque es lo que más destaca la diferencia de la conducción de una bicicleta, una e-bike, como en este caso, a una bicicleta normal, una muscular, ¿vale? Porque la parte trasera de una bicicleta es el volante del manejo de una bicicleta, ¿vale? A alta velocidad o a baja, a baja por sitios técnicos, porque tienes que ir poniendo la parte de atrás, porque hay sitios, como ya sabemos, que tienes que hacer, tienes que pivotar o llevártela, hacer esa tijera que llamamos, ¿no? Ese giro, cuanto más corta sea la bici, mejor va a pasar, ¿vale? En sitios ratoneros o en alta velocidad, al ir poniéndola, cambiándola de posición trasera, pues te va a ayudar también bastante el manejo trasero, ¿vale? Aparte de la diferencia, está claro, esta es la mayor diferencia que hay, esta y el peso realmente. La estoy comparando con una muscular en este caso, ¿vale? Esa medida es súper mega importante. Que sea corta siempre, tampoco va a ser, va a llevar siempre las de ganar, ¿vale? Pues cuanto más largas las vainas más largas, pues te va a ofrecer más estabilidad la bicicleta, te va a ofrecer en líneas, si cogemos líneas, que ya como estoy con el móvil, ya la calidad ya se me ha ido al traste. Si cogemos líneas muy verticales, con escalones, con tal, pues siempre va a ser mucho más estable y más segura unas vainas largas que unas cortas, ¿vale? Tiene sus cosas buenas, como todas, todas, todas las medidas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el ser corta o larga de vaina, ¿vale? Es corta, pues cosas buenas, más manejo en sitios revirados, más rigidez en la parte trasera, ya sabemos que la parte trasera, el tren trasero, el triángulo trasero, como queramos llamarlo, pues bueno, sufre mucho, muchas torsiones, muchas lecturas de terreno, va siempre, va siempre ahí, pues bueno, loco, ¿no? Si pusiéramos una cámara aquí atrás, nos asustaríamos de lo que hace el cuadro aquí atrás, parece que se va a romper, a desfigurar entero y a saltar todas las piezas por todas las. Pues lo que hace es tener más rigidez y más fuerza, lógicamente, también hay que tener en cuenta que al ser más corto, pues va siempre a sufrir menos la parte trasera, ¿vale? Todos los ejes pasantes y todos los rodamientos que lleva, que es donde está cargada de rodamiento la bicicleta, pues van a sufrir menos al tener el tren trasero más corto. Y luego también, pues más eficiencia al pedaleo, ¿vale? Al tener la transmisión más corta, pues más eficiente va a ser, más instantánea va a ser la transmisión, ¿vale? Bicicleta de vainas largas, pues para subir tienes que remarla más, tienes que pelearla más, ¿vale? Pero como digo, pues de la otra manera, más estable, más segura, para zonas rápidas, bike park, o si tus zonas de salida son senderos muy rápidos y tal, pues una de vainas largas te va a ir mejor que una de vainas cortas, por ejemplo, ¿vale? Vale, otra medida muy a tener en cuenta es medidas entre ejes, ¿vale? Esta lógicamente, como ya dice, es medida entre el eje de la parte trasera a el eje de la parte delantera teniendo las ruedas en línea, claro está. Volvemos a lo mismo, larga, medidas largas, estabilidad. Medidas cortas, pues más sensaciones, más control, más manejo, más fácil el manejo y tal, ¿vale? Pero también esta medida también depende de muchas otras cosas. A ver, para la e-bike, en este caso, es muy importante no preferir una, o no escoger una bici que sea corta entre ejes, que sea muy corta entre ejes, porque te puedes equivocar, sobre todo en zonas muy verticales para frenar una e-bike, ¿vale? Entonces, una e-bike necesita unas mínimas medidas de largo para su frenada, ¿vale? Ya sabemos que cuanto más corta, pues la frenada mucho menos potente va a ser. Entonces, una e-bike que está de 23 a 27 o 28 kilos, como lleve una bici corta para frenar va a ser, la verdad es que va a ser tarea bastante difícil, ¿vale? Hay que tener en cuenta, no siempre son malas, porque mucha gente dice, bueno, pues vamos a ver, si la e-bike o la bicicleta en general es larga entre ejes, entonces todas las otras medidas van a ser largas. Van a ser largas vainas, van a ser todo largo, entonces no tiene sentido lo que estás diciendo, a ver si lo tiene. Esta bicicleta, por ejemplo, es muy corta, es la e-bike más corta de vainas que hay, o que yo sepa que hay, no sé, otra más corta que esta, pero sin embargo entre ejes es bastante larga, ¿por qué? Porque, bueno, luego tenemos un ángulo de dirección bastante abierto, un reach bastante largo, un tubo superior bastante largo también, entonces ahí es donde gana toda la medida, ¿vale? Para que sea una bici que entre ejes, pues tenga, no es larga, pero tiene una buena medida para que la frenada, pues sea lo más eficaz posible. A ver, yo quiero repuntar bastante esta medida, porque para mí es muy importante en tema de seguridad, ¿vale? Yo he tenido, como ya he dicho, y ya sabéis más de uno, he tenido muchísimas e-bike, y he tenido bicicletas muy cortas, medias, y se puede decir muy largas. O sea, con la peor que he ido, a que menos me ha transmitido seguridad, es con bicicletas muy cortas, ¿vale? Por ejemplo, con la Merida E160, una de las primeras e-bikes que salieron a la luz, pues aquella bicicleta era un bicicletón para jugar con ella, o sea, era una e-bike, era un juguete, porque era tan sumamente corta por todos lados, que era un juguete, como ya digo. Pero luego, a la hora de correr mucho con ella, de coger velocidades un poco ya agresivas, dentro del nivel que yo tenía cuando eso, me era muy difícil pararla, porque, como digo, como era tan cortica entre ejes, ¿vale? Bueno, luego era de vaina, luego no tenía mucho ángulo de dirección, el ridge y el tubo superior eran también corticos, entonces era una bicicleta muy corta, no sé qué medida, no me acuerdo ahora mismo, si tengo que guardar todas mis medidas en la cabeza sería ingeniero, lógicamente, pero sí que sé que me transmitía muchísima inseguridad a alta velocidad, ¿vale? Por eso, por la frenada, porque la frenada tenía que ir siempre adelantando mucho la frenada antes de meterme en la boca del paso, ¿vale? Así que muy, muy a tener en cuenta el largo de eje, de entre ejes en una e-bike, ¿vale? Muy importante. Vale, pues hay muchas más medidas, pero para mí un poco ya más secundarias, ¿vale? Ya más, hay, ya a lo mejor hay que tener en cuenta, pero no tanto como las que he comentado, yo para mí las que he comentado son las más importantes, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería todo y ya queda, quedaría pues, si vas a elegir una bicicleta, o estás pensando de cambiarla o lo que sea, pues según todas estas medidas, ves las que se adaptan para ti. Si quieres más seguridad, o si quieres más jugar con la bici, porque quieres, no sé, de saltar, o de ir jugando, ir cruzando la bici, o si te mueves por Bike Park, o te mueves por sitios rateneros, como te mueves, y dónde te mueves, y por dónde te mueves, pues así hacer una selección, ¿vale? Y cuando hagas una variedad, una selección variada, ir a tienda y ver si las medidas que has visto que te cuadran a ti son reales a las que tiene la bicicleta, porque ya digo que esta misma no tiene las medidas reales, las medidas que ponen, que se supone que son las reales que ponen en web, ¿vale? Entonces ve y verifica en tienda si la tienen, o si no, pues la tendrás que buscar donde la tengan, para ver si las medidas son las que tú realmente estás comprando. Y luego lo que yo siempre aconsejo en este canal es de probar antes de comprar, ¿vale? Es muy importante, es una lástima, porque ya las tiendas ya no encontramos bicicletas de té, a mí a veces me traen alguna, cuando me traen el sector ciclismo, pero es de esas que van rodando por España, y tienes que pedirla, y a lo mejor la tienes dos días, para que las prueben los de la tienda, o si tienen algún testeador, como en este caso el sector ciclismo que me tiene a mí, o tal, pero no da tiempo a que los clientes, pues prueben esa unidad, y vean si realmente podría ser su bici, o no lo podría ser, ¿vale? Es una lástima el no poder eso, el no poder probar bicicletas, pero bueno, siempre podemos tirar de amigo, de conocido, o de yo conozco a uno que la tiene, puedes hablar con él, que seguramente que no tiene problemas, en que salgas con la bici un día, tú le dejas la suya ahí, en la tuya ahí apañado, arreglado, pero siempre, siempre recomiendo probar, porque yo, a veces sí que es verdad, que he cogido bicicletas, no voy a empezar aquí a decir marcas, porque he cogido tantas, que daría esto para otro vídeo, he probado bicicletas, que a lo mejor por un número, yo había descartado esa bicicleta, digo no, no, esa bicicleta no es para mí, porque tiene un número, que ese número se aleja muchísimo, a lo que yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me hace falta, pero no siempre, eso es cierto, y nos podemos dejar llevar por esas cosas, porque a lo mejor, un número no es, pero todos los demás sí, entonces, eso es lo que me ha hecho sentir, bicicletas, bueno, lo voy a decir como Mondraker, por ejemplo, la Crafty tiene vainas largas, pero todas las medidas para mí, se adaptan genial, entonces una bicicleta, para mí, una de mis e-bikes preferidas, porque se adapta a mi conducción, perfectamente, es una bicicleta segura, pero a la misma vez, muy, 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 muy manejable, ¿vale? Entonces, pues eso, lo suyo es probar, prueba bicicleta antes de comprar, a ver, luego va el tema montaje, ¿vale? El tema montaje, como he dicho, daría, como he dicho antes, daría para otro vídeo, pero no vamos a estar aquí, vamos a resumir un poco, el tema montaje, claro que es muy importante, ya no es si le vas a sacar más rendimiento o menos, sino que a todos nos gusta llevar lo mejor, y lo mejor realmente, se nota, da igual el nivel que tengas, ¿vale? pues te va a aportar más seguridad, te va a aportar más confianza, y al trabajar mejor, mejor funcionamiento va a tener, lógicamente, aunque no lo exprime, pero lo bueno siempre se nota, y el que diga lo contrario, es porque o no puede, o no lo ha probado, lógicamente, luego también dependemos mucho del material, que tenemos, ¿vale? que cambiamos, por ejemplo, pastillas, o por ejemplo, cubiertas, bueno, las pastillas, imprescindibles, ¿no? de llevar una buena pastilla, con una buena frenada, potente, igual que la cubierta, que se adapte a ti, que se adapte a tu tipo de conducción también, al tipo de terreno por donde te muevas, y lógicamente, depende, depende muchas cosas, no es solamente una, pero, creo que si no hay buena base, da igual lo que haga, o sea, da igual el montaje que lleves, como he estado comentando, da igual lo que le pongas, lo que le haga a la bici, las anillas que le pongas, la potencia, que no lo he comentado antes, pero hay mucha gente que, después de haberse equivocado, de bicicleta, o de talla, lo intenta apañar con una potencia, eso son, eso son cosas, que no están pensadas para eso, tú una potencia la puedes, la puedes recortar dos centímetros, alargar dos centímetros, pero no puede, como potencias que se ven larguísimas, o si una bicicleta está pensada para llevar, potencia muy larga, luego poner una potencia de estas, esta bicicleta, por ejemplo, saca una potencia de 40 a 45, pues yo le he puesto una de 30, vale, entonces, esas sí que son medidas, que se pueden cambiar, porque es un centímetro, en, en estirar, en, digamos, en llevar los brazos más a ti, más alejado, más a ti, lo que no puedes hacer, es intentar arreglar, una bicicleta, a fuerza de parches, vale, porque los parches, no funcionan bien, y menos, para estas bicicletas, que cogemos mucha velocidad, que andamos por sitios, muy peligrosos, y que tenemos que llevar, yo es que lo recomiendo, más y más por seguridad, no por capricho, sino por seguridad, lleva la bicicleta realmente, que te pertenece, y que vas seguro en ella, no lleves un caballo desbocado, una bicicleta que, que porque la lleve el colega, o porque te la haya vendido, el colega del canal tal, que es de 170, 180, buah, es lo mejor, no, céntrate y piensa, en lo que necesitas realmente, vale, piensa en, en tu, en tus posibilidades, en tu mano, en tu destreza, en como he dicho, en los terrenos, por donde, los que te mueves, piensa en lo que te hace falta, no, en lo que lleva el otro, y dice que es muy bueno, vale, y luego por la fortuna, que cuestan, que a mí, no me daría ningún gusto, equivocarme con 8000, o 10.000 euros, o sea, para mí, sería un, sería una crisis, para mí, o sea, sería un error muy gordo, este vídeo realmente, no ha sido para vender, ni mi bicicleta, ni ninguna en especial, vale, ha sido para que, si vas a comprar, estás pensando en cambiar, o comprar, o tu primera e-bike, o bicicleta, o, ahora conoces mejor, lo que tienes, después de este vídeo, te vas a dar cuenta de cosas, y decides de cambiar, de vender lo que tienes, y cambiar, o tal, pues bueno, simplemente, es una ayuda, vale, para tener muy en cuenta, que se nos vaya, de la cabeza, de que, yo me cojo esta, porque va a full de calcisma, y todas esas cosas, porque, a ver, son bicicletas, que para el uso que le damos, es un deporte peligroso, entonces, yo creo que, tenemos que llevar lo que nos corresponde, vale, para sentirnos bien, para que nuestro manejo, sea lo más eficaz posible, para eso, para tener seguridad, e ir, pues, y aparte, pues, no sé, pues, tener unas sensaciones buenas, disfrutar, y no cansarnos, y un día decir, bah, ya estoy harto de bicicleta, ya, ya no quiero, ya no quiero hacer más este deporte, porque es muy arriesgado, ¿no? A lo mejor, es arriesgado, te estás cayendo, por eso, porque no llevas, lo que realmente te pertenece llevar, ¿vale? Entonces, es muy importante, de antes de comprar, o antes de gastar el dinero, de valorar, pensar, probar, y antes de decidir, pasar por todas, por todos estos filtros, antes de eso, de decidir la compra, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente, si hay alguna cosa más por tener en cuenta, que seguro que sí, lo que pasa, yo ahora cuando me voy, digo, bah, se me ha olvidado esto, bah, se me ha olvidado lo otro, pero es bastante difícil, ya que yo no me preparo nunca nada, eh, y voy a lo que me va saliendo, entonces es bastante difícil, si ves que me ha faltado algo, nada, con buenas palabras, eh, y buenas maneras, puedes dejar lo que quieras, ¿vale? Explicar cosas que sean bastante importantes también, que hay muchas, como ya digo, y nos seguimos viendo, ¿vale? En demás vídeos. Chao.